Bienvenidos a una nueva cápsula de Hashtag Eando. Antes de comenzar, no olviden suscribirse a nuestro canal y dar clic en esa campanita para recibir nuevas cápsulas cada semana. Además, recuerden seguirnos en Instagram y TikTok para más contenido de entretenimiento. Deja de estar mencionando a mi hermano, deja de estar mencionando que Justin, que los otros, le tiene tanto celo a Bad Bunny. Desde la semana pasada, los fanáticos del género urbano han estado comentando en las redes sociales sobre la reciente situación entre Arcángel y Anuel AA. Y es que en la primera de sus seis funciones en Puerto Rico, Arcángel hizo unas expresiones sarcásticas dirigidas a Anuel en burla a un video que anteriormente había publicado el artista. Y de ahí, bústale a quien le guste y duela a quien le duela. Fue que Puerto Rico escuchó lo que hoy en día conocemos como trap en el país. Que yo me lo inventé, que soy yo el que lo pegué. Sí, todavía es lo que tú digas. La doblea, mentira, los primeros que la pusieron un hit global, haciendo gravita, cuando estaban todos haciendo reggaetoncito. ¿Pusimos global? Por lo que luego de la última función, Anuel aprovechó para hacer un en vivo en su cuenta de Instagram para así contestarle a Arcángel y comentar que el artista dañó sus presentaciones al mencionarlo en su primera función debido a que tornó la atención hacia él. Austin que no me menciona y siempre me estás tirando. Qué tristeza, qué tristeza que estás haciendo siete choliseos legendarios, ¿entiendes? Dedicados al brother que en paz descanse. Y son palabras genuinas, que tú sabes que son genuinas. No hay que hablar mucho. Qué tristeza que los siete soldados legendarios que se suponen que salgan bien legendarios, esa no es la noticia grande que ha salido, brother, lo grande que ha salido. Arcángel le tira a Anuel. Sobre esto Arcángel habló recientemente en un Instagram Live que hizo en el que comenzó aclarando que él no está interesado en hacerle una tiraera a Anuel. Yo no necesito eso, yo no quiero eso, porque yo sé, tú gente, tú disquera, tú distribución, tú DJ, el que aprieta la pista para tirarla, sabe que tú no sales conmigo, ni en mi peor día. Yo no espero nada que tú ves. Entre tú y yo nunca va a haber, la gente no puede esperar una tiraera. Además dio a entender que él superaría a Anuel en una batalla lirical. Yo tampoco me sentiría bien, porque yo de ti no voy a esperar algo, yo no voy a esperar un yo paso. Yo de ti, brrr, eso, ya, me matate, me matate, brrr, ya, ya me matate. A ti nadie se está metiendo en tu revolución. A mí el que me conoce sabe que yo no apoyo lo mal hecho. Tú te pasas hablando basura por ahí. Y yo te conozco, y otra cosa que te voy a decir, y me atrevo y te lo digo, porque te lo digo a ti, te lo digo. Tú sabes muy bien que yo te digo las cosas a ti, a ti. Deja de estar mencionando, mi hermano, deja de estar mencionando que Justin, que lo otro, te pusiste a decir, ah, mira, que no te pusiste a decir por ahí, se murió Justin en vez de morirse tú y la sabandija de tu cuñado. Cabrón, saque el nombre de mi hermano, que los problemas tuyos siempre son por estar mencionando gente muerta. Tienes una obsesión. No menciones ni pa' bien ni pa' mal el nombre de mi hermano. No lo hagas ni pa' bien ni pa' mal, cabrón. No los metas en tu boca, que esas son obsesiones tuyas. Asimismo, Arcángel comentó que el hecho de que le dirigí unas palabras a Anuel no empañe en nada sus conciertos como Anuel lo había querido dar a entender. Tú tienes gente que son más de uno que tuya. Entonces cuando uno viene, te manda tuyo un paso pa' atrás, ya es que uno te tiene envidia. Y me viene a mí a decir, ah, teniendo siete cholis, la noticia más grande fue que me tiraste. Yo llené eso sin mencionarte a ti. A ti no nadie tiene que envidiarte nada. Tú lo único que tienes es dinero y dinero tenemos todo. ¡Dinero tenemos todo! Ah, que sí, respeto. Yo te puedo enseñar respeto a ti. Yo jamás y nunca esperaría, nunca, que tú me tires. No ni porque, olvídate de la pauta ni nada de eso. No lo hagas por ti, porque yo a ti te aplasto. Tú no sales con hostincitos. Por otro lado, el artista habló sobre el comentario que hizo Anuel en su live de la semana pasada, en el que mencionó a Bad Bunny, a quien arca a poda, como su pequeño saltamontes. Entonces viene a querer hablar como que, como que a menospreciar a uno, como que tú eres leyenda, pero le tiene tanto celo a Bad Bunny. Si yo te mando un don paso a ti, ¿qué tiene que ver que yo le haya dicho a Bad Bunny, mi pequeño saltamontes? Ahí tú lo ves. Si es verdad, Bad Bunny. ¿Qué tiene que ver eso? Y bueno, esperamos que esta situación entre Arca y Anuel tarde o temprano se solucione. Y opinamos que este tipo de intercambios en redes sociales entre dos artistas que ya son internacionales, le resta al género mucho más de lo que le puede sumar. Y ustedes como siempre pueden opinar con respeto en los comentarios. Además no se olviden de darle like a este video, suscribirse al canal y darle click a esa campanita para recibir nuevas cápsulas cada semana. Y no olviden tampoco seguirnos en Instagram y TikTok para enterarse de todo lo que está sucediendo en la industria del entretenimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!